Vamos arriba con él, como se ha hecho, y Lolo que se lo trae poco a poco ya a desembocar en ese palacio. Domés de nuevo tendrá dos reviras a derecha e izquierda. Vamos a escuchar la banda que acompaña a este paso de misterio, que tiene que ser la agrupación musical La Sentencia de Jerez. La Sentencia de Jerez La Sentencia de Jerez La Sentencia de Jerez La Sentencia de Jerez La Sentencia de Jerez